El otro tema del que les quería hablar el día de hoy es Selección Mexicana. Rápidamente les digo, novela Tuca Ferretti, cada vez más cerca de quedarse en la Selección a dirigir durante todo el proceso. ¿Cuánto? No sé si uno o dos procesos. ¿Por qué? Porque cada vez lo endulzan más. ¿Cuál es el tema entre la Federación y Tigres? Que hay una cláusula de rescisión en el contrato de Tuca Ferretti, como en los jugadores, de la misma forma. Y la cláusula de rescisión se habla que es de 8 millones de dólares. Entonces se dice que hoy la Federación Mexicana de Fútbol está negociando con la directiva de Tigres en una estira y afloja, pensando y viendo qué es lo que va a suceder con Ricardo Ferretti. Si se va a pagar la cláusula o no, o qué va a pasar. Esa es una parte. La otra es obviamente lo que sucedió en la cancha con las burlas que hizo el jugador estadounidense sobre Diego Lainez. Cosa que no debe ser permisible. En el fútbol no se permiten las burlas ni la falta de respeto. Hay que recordar que alguna vez, por ejemplo, a Cardona, ex jugador de rayados, estando con Boca y luego con su selección, en la selección, se burló de jugadores coreanos haciéndoles este gesto y lo sancionaron de manera fuerte, porque las burlas en el fútbol y en el deporte no se valen. Creo que lo que hizo el jugador estadounidense, más allá de esta ansia de quererle ganar a México, creo que no se vale y debería ser sancionado. Primero por su propio técnico, por su federación y después por la Coca-Caf, porque no se vale hacer este tipo de tonterías. Así que, ¿qué opinan ustedes de lo que pasó en la cancha? ¿Y qué opinan ustedes de la novela Tuca Ferretti, Tigres, Federación? Denme su opinión y déjenla aquí abajo.